El reconocido actor Jaime Camil recibió una dura noticia el día de ayer, ya que su padre con quien pasó momentos inolvidables ya no estará más con él y pese a la ardua labor médica, tristemente no se pudo hacer nada. Se trata del exitoso empresario Jaime Camil Garza, quien tuvo un oscuro pasado pues es catalogado como un narco empresario. Por otra parte, hace algunas horas se reveló la causa de su partida. Sin más que decir, empecemos. Fue el sábado pasado que se informó el estado delicado del empresario padre de Jaime Camil, luego de que se diera a conocer su hospitalización ocurrida la tarde de este domingo. Hace unas horas se notificó que el señor partió en un centro hospitalario en Acapulco. El encargado de confirmar la triste noticia fue su yerno, el actor y actual presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer. Finalmente, se va uno de los hombres más simpáticos, cariñosos y carismáticos de México. En el momento que se dio a conocer la noticia, no se mencionó por parte de sus familiares las causas de su partida, ni se ha revelado el reporte médico. Sin embargo, de manera extraoficial se señala que el empresario del ramo del entretenimiento presentó un problema vesicular que se le complicó. Versiones periodísticas informaron que Jaime Camil Garza fue internado en un hospital en Acapulco, Guerrero, a causa de un virus que entró a su cuerpo por la vesícula, pero se complicó por la fuerte infección que le causó. Lo trasladaron a un hospital de Santa Fe, donde no pudieron hacer nada por su salud. Según el periodista Joaquín López Dóriga, el empresario partió a causa de una septicemia catastrófica. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una infección que acaba anualmente con cerca de 8 millones de personas en el mundo al año. Se produce cuando el sistema inmunológico o la forma en la que el cuerpo responde ante los organismos infecciosos y se sobrecarga. El problema inicial puede ser leve y comenzar en cualquier parte, por ejemplo, desde un corte en un dedo hasta una infección urinaria, pero cuando el sistema inmunológico exagera su respuesta, puede causar un ataque indeseado y catastrófico en el cuerpo. Hay muchas investigaciones en curso tratando de descubrir que desencadena exactamente la septicemia, que afecta a unos 20 millones de personas al año y que si no se trata puede generar acciones que pueden incluir un shock o la falla de los órganos. A través de sus redes sociales, múltiples personalidades han demostrado su cariño y apoyo a la familia del empresario Jaime Camil Garza, quien partió este domingo luego de permanecer hospitalizado. En tanto, Sergio Mayer, lleno del empresario, dedicó emotivas palabras. La conductora, Paola Rojas y Adela Mecha, también enviaron muestras de apoyo a la familia. La periodista, Fernanda Familiar, dedicó emotivas palabras. La actriz, Angélica Vale, fue una de las primeras figuras en reaccionar ante el deceso y enviar sus condolencias. Querido Jaime, gracias por las risas, por la confianza, por el cariño, por ser incondicional conmigo. Te voy a extrañar mucho, te quiero siempre. Abrazo fuerte a toda la familia Camil. Los quiero mucho, lo siento en el alma. Por su parte, el presidente municipal de Whisky Lucan, Enrique Vargas del Villar, lamentó el deceso de su tío. Nos unimos en oración por el eterno descanso de mi tío, Jaime Camil Garza, quien esa noche partió. Voy a extrañar esas llamadas con tantas risas. Descansa en paz, querido tío. Un abrazo a toda la familia. Alberto Ciurana, director general de contenido y distribución de TV Azteca, también mandó sus condolencias al actor a través de las redes sociales. Lo lamento profundamente, querido. Mi más sentido pésame para mi querido Jaime Camil, tu padre. Don Jaime Camil Garza, siempre fue un ejemplo de trabajo, simpatía y apoyo incondicional para quienes alguna vez necesitamos de él. Abrazo para ti y todos los tuyos. Descansa en paz, dijo Adal Ramones. El periodista Joaquín López Origa compartió varios mensajes de apoyo para su compadre y cuando se supo de su pérdida, le deseó luz. El cantante Ricardo Montaner se despidió de su hermanito mayor con el siguiente mensaje. Querido hermanito mayor, Dios acompaña tu viaje al cielo, gran amigo, generoso, colaborador, siempre afectuoso y cariñoso. Jaime Camil Garza, hermano, Marlene y yo oramos por tu eterno y merecido descanso. Chantal Andere fue otra de las figuras que envió su pésame, a la vez que recordó a Jaime Camil Garza como un gran ser humano, lo recordaré siempre con mucho cariño. Jaime Camil Garza fue padre del actor Jaime Camil, a quien procreó con Cecilia Saldaña. Aunque Isabela Camil no es su hija biológica, adoptó su apellido cuando el empresario se casó con Tony Stark. La presentadora peruana Laura Bozzo recurrió a su cuenta oficial de Instagram y resaltó su estrecha amistad con el exitoso empresario mexicano conocido en el Perú por haber sido pareja de Marina Mora. Mi Jaime Camil adorado, mi hermano del alma, tantas cosas hiciste por mí, tu esposa es mi familia, me acogiste en México desde que llegué y me apoyaste como nadie. Tu partida me deja sola, expresó Laura Bozzo en Instagram. No sé si tendré las fuerzas de superarlo, prometo intentarlo, pero es demasiado para mí. Sabes que no tengo gente en mi vida y tú me salvaste tantas veces, te adoro y siempre estarás en mi corazón, mi hermano del alma. Isabela Camil, como el resto de la familia, está pasando un momento muy triste y difícil. La actriz y modelo recurrió a su Instagram para despedirse de quien fuera un padre para ella durante más de cuatro décadas. Abrazada de ti para siempre, te amo pa, me diste todo, escribe Isabela junto a una emotiva foto en la que aparece abrazando a Camil Garza durante su boda civil con Sergio Mayer, realizada en el 2009 en el rancho El Camino, ubicado en el Ajusco, propiedad de la familia de la novia. Aunque el empresario no era su papá, siempre tuvo una relación cercana a él, incluso adoptó su apellido para su nombre artístico. Isabela Camil es hija de la ex modelo Tony Stark y Armando Sotres. Años después de que sus papás se divorciaron, Tony conoció a Jaime Camil Garza y se casó con él formando así una gran familia. Por su parte, Jaime Camil hizo homenaje a su padre desde su cuenta oficial de Instagram. A través de sus historias compartió una fotografía con la imagen del empresario por quien llegó al mundo. ¡Suscríbete al canal!